Música Julio, saludos a toda nuestra audiencia, a nuestros compañeros, a María Elena y nada, comenzando esta semana después de la Semana Santa que yo insisto que se puede celebrar desde el jueves sin interrumpir la clase 7 días eso es absurdo y los primeros que tienen que tomar conciencia de eso son los líderes de la iglesia por tu celebrar o conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo no tiene que suspender la clase 7 días hoy no hay clase, el viernes antes de la Semana Santa no hubo clase y en la Semana Santa entera no hubo clase eso es unas vacaciones que ellos se toman pero que sacrifican una inversión pública y privada que yo estimo en unos mil millones de pesos diarios lo que cuesta un día de escuela en República Dominicana de escolaridad básica aunque es una escolaridad muy pobre, es un contenido muy pobre que no tiene nada que ver con las expectativas de los niños y de los jóvenes por lo menos es algo y les cuesta a los contribuyentes dominicanos mil millones de pesos diarios financiamiento de la escuela y ahí se votaron 7 mil, 7 mil millones de pesos tomando en cuenta que mañana haya clase full time porque mañana viene un acomodamiento mañana es el día si tú lo mides objetivamente con todos sus indicadores tú verás que el rendimiento no llega al 50% ellos vienen a poner el ritmo el jueves o el viernes y eso es terrible y la sociedad en Roma y en Juca y no está entendiendo el problema de ese desperdicio de recursos tanto humanos como económicos miren señores, un par de cosas primero sumarme a la solidaridad por el caso del esposo de Anibelca José Joaquín Olivo este señor yo no tenía no tuve la oportunidad de conocerlo Anibelca es nuestra amiga nuestra compañera de muchísimo tiempo tanto en la seta como aquí en el sol de la mañana y entonces toda mi solidaridad con ella por estos momentos difíciles que está pasando y con los hijos de él y los familiares de él es un desperdicio que es un ser humano emprendedor, joven pierda la vida de una manera tan pendeja por eso hay que presionar a los gobiernos para que salgan de los modelos de política pública tan tradicionales todo el mundo me escuchó a mí en Semana Santa decir las habichuelas con dulce ningún médico que se respete las puede recomendar entonces yo digo eso porque yo no como habichuelas con dulce no, yo como habichuelas con dulce toda mi vida de hecho ahora yo comía habichuelas me metí un par de tazas ¿dónde fue que me metí? aquí tenían estevia sí, taza normal pero yo lo puedo hacer pero sin estevia yo lo puedo hacer quizás porque yo tengo un déficit calórico que vengo acumulando durante la semana y tengo dos mil o dos mil quinienta calorías ahí disponibles que las puedo consumir pero el promedio de la población el cincuenta y seis por ciento está en sobrepeso debería comer esa basura ah, pero es la tradición José Luis ¿cómo tú vas a pelear con la tradición? ¿saben qué? toda esta muerte que han mencionado mis compañeros y otra que yo voy a mencionar que me dolió muchísimo Yesenia Sánchez Prandi Yesenia Sánchez Prandi es la hermana de mi amigo Nelson Prandi experto en temas migratorios una familia que es tradicional del PRD y del PRM ellos son familia de Peña Gómez ella era empleada del Ministerio de Educación ella falleció por esas mismas complicaciones ¿qué? enfermedades autoinmunes el sistema inmunológico se vuelve loco cuando ustedes comen tanta basura y él y lo atacan y él empieza a atacar nuestro cuerpo porque se está defendiendo ¿saben lo que es el cáncer? es una enfermedad autoinmune lo que hacen las células es defenderse porque nosotros le estamos envenenando por nuestro estilo de vida tóxico y no lo entendemos hasta que no viene el diagnóstico y nos den la madre entonces mientras no nos den diagnóstico tenemos un comportamiento de manada ay yo no me voy a joder que se jode el resto José Laluque no joda que deje que todo el mundo coma lo que le da la gana bueno yo hablo por mis redes y por este micrófono el que quiere escuchar el mensaje que lo escuche usted va a tener una vida tóxica y chatarra prepárese que usted le opere un diagnóstico de eso a mí me puede matar un camión mañana en la autopista pero no me va a matar un cáncer de colon si ya no se está produciendo en mi organismo porque yo dejé de comer basura y como para estar sano y eso debería decirlo yo no debe decirlo el Ministerio de Salud que República Dominicana no tiene una clínica preventiva todos los hospitales que tenemos son reactivos el modelo de salud y el modelo de seguridad son la misma mierda los dos solamente sirven se activan cuando ocurre el problema no tienen capacidad de prevención y eso es lo que nosotros en eso es que debemos insistir mi solidaridad reiterada tanto para Nelson Prandi como para Anibel Rosario que son mis dos grandes amigos por otro lado señores el COA informa de 20 fallecimientos hasta ahora hasta las 6 de la mañana 100 ya del domingo 20 20 pero ahora que pasa con esos 20 todos por accidente de tránsito bueno para mí esto está casi en el 50 esto está casi en el 50% de lo que era hace 10 años antes esto ha bajado alrededor del 50% si tú buscas las estadísticas de hace 10 años hay menos pero son muchos como quieras pero yo pienso que son menos de los que mueren diario lo voy a explicar voy a explicar es un informe que dio Hugo Vera cuando estaba en Intran lo tengo acá en mis notas él dijo que aquí las estadísticas que él dio 3.000 3.000 creo que era 3.500 por año tú lo descompones y te da 8.5 dominicanos diarios mueren por accidente de tránsito si murieron 20 en Semana Santa está por debajo de la media muy por debajo de la media no nos podemos sentir bien con estos datos pero si no fuera Semana Santa hoy van a morir 8.5 o sea que van a morir más casi el doble de los que mueren en Semana Santa ah ¿por qué? porque en Semana Santa las autoridades tienen hacen un esfuerzo extra eso del carreteo y todo ese tipo de cosas la defensa civil mueren menos lo que pasa es que la gente le llama la atención estos datos juntos pero si tuviéramos un observatorio de tránsito permanente que fuera de la sociedad civil no del gobierno nosotros pudiéramos ver estas estadísticas son 8.5 dominicanos que mueren diario lo que me me apena de estos datos es que todos los accidentes de tránsito las muertes fueron por accidentes de tránsito 179 accidentes de tránsito pero oigan este dato de los 179 accidentes de tránsito 123 ocurrieron en motocicletas el 68% de los accidentes de tránsito fueron provocados por motocicletas ahí está el tema ahí está el diagnóstico entonces lo que el gobierno tiene que hacer es fiscalizar las motocicletas primeramente para bajar las estadísticas tóxicas que nos ubican en el primer lugar del mundo en cuanto a accidentes de tránsito ¿cómo el gobierno puede hacer eso? poniéndole un marbete electrónico a las motocicletas poniéndole un marbete electrónico el viernes el sábado santo yo venía desde mi proyecto en Boca Chica y entre el peaje y el puente San Juan Carlos entrando a la ciudad antes de llegar al puente Juan Carlos a la charla de gol me pasaron dos porches prácticamente en competencia yo venía 90 kilómetros por hora entre 90 y 100 me pasaron a 160 kilómetros por hora yo sé lo que es manejar carro deportivo y sé lo que es eso bueno ¿quién lo fiscalizó a ellos? entraron a la ciudad pensando que todo el que iba en la autopista Duarte era un grupo estúpido en la autopista de las Américas ah pero si hubiese habido si ese marbete que yo tenía en sus cristales de sus porches hubiese sido electrónico lo multa el mismo software porque el marbete debería tener acelerómetro para controlar la velocidad en la carretera el marbete que tenemos en nuestro vehículo debería tener giroscopio para para multar el el manejo eh temerario los cortes agresivos los rebases debería tener altímetro para que la motocicleta y los camiones no entren por los túneles y esa y esa tecnología está ahí 0.15 centavos de dólar cuesta un sensor de eso 0.15 centavos de dólares ah nosotros seguimos pensando que con 3.000 vamos a controlar 5 millones de vehículos y eso es más que absurdo eso es una pendejada el gobierno tiene las herramientas para que nosotros tengamos un un mejor sistema de tránsito sí pero tiene que cambiar la visión y por último el lamentable caso de el lamentable caso de la joven Janeri Aldreina Duarte de 18 años que falleció acá a manos de Amy Hiraldo Peña de 21 miren la mamá de de Janeli Andreina habló para los medios de comunicación su niñita que todavía no había salido del bachillerato creo que no había entrado al bachillerato todavía ella tenía una relación sentimental con Amy Hiraldo Peña ah y qué pasó que Janeli decidió empezar una relación heterosexual con una persona que vivía fuera del país y eso hizo que Amy Hiraldo se llenara de odio porque sintió que la estaban desplazando para yo ver si se cumple el patrón de comportamiento de botón de pánico que dice que el que manda que el que paga manda pero exige exclusividad el que paga manda con una condición exige exclusividad habría que ver si en esa pareja de adolescente diablo una muerte tan pendeja y dos vidas que se pierden porque la de Amy Hiraldo de 21 años imagínense eso no es un homicidio como decía Julio más temprano eso es un asesinato lo planificó todo inclusive admitió que pensó ponerle un químico para dormir la monía para después asesinarla la asesinó de una manera brutal y ya esa hazaña tiene una explicación nosotros tenemos que buscarla si tuviéramos los datos si Amy Hiraldo además de invertir tiempo y tener una dependencia emocional de Yanely también invirtió dinero habría que ver entonces si se cumple el patrón de botón de pánico pero lo cierto es que la causa aparente de este asesinato brutal y absurdo y estúpido es que Amy decidió han salido algunas informaciones con relación a esto José de que la jovencita de 18 años habría decidido poner fin a la relación pero además habría tratado de iniciar una relación con un muchacho que vive fuera que lo más probable económicamente salió de la confusión que en la cual estaba viviendo la muchacha pero ella no lo aceptó así es Julio cambio y fuera